Barben Uciano Carranza, otro conductor que pecó de acelerado y también después de consumir bebidas embriagantes, ocasionó un choque por alcance sobre esta transitada vialidad, percance que arrojó un saldo de una persona lesionada. Un hombre lesionado fue el saldo que dejó un accidente vial por alcance al norte de la ciudad provocado por un joven en estado inconveniente. Cerca de la 1.15 de la madrugada fue cuando se registró el percance en el que un joven que manejaba exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad circulaba sobre el boulevard Becarranza con dirección al norte a bordo de un yeta color negro y chocó por alcance contra un yaris propiedad de una empresa de seguridad privada a la altura del puente Campanares. Tras el percance, ambos vehículos se proyectaron hacia la lateral derecha en el que el conductor afectado resultó lesionado por lo que paramédicos del cuerpo de bomberos lo valoraron y trasladaron hasta el seguro 2 para su atención médica. El joven quedó detenido por los oficiales debido al estado etílico en el que se encontraba y por causar lesiones a terceros. Una grúa fue la encargada de remover ambas unidades hasta un corralón y esperar a que se llegue a un acuerdo para reparación del daño. Para Telezócalo, informa Eric Briones.